En este tutorial vamos a explicar cómo hacer el cable para poder configurar la central Galaxy en modo local desde el software FrontSelf. Para no gastarnos mucho dinero y poder hacerlo nosotros mismos, realizo este tutorial con la finalidad de que cualquier pueda hacer el cable y poder tardar menos y configurar mejor la central Galaxy Dimension. Para ello vamos a utilizar un conector DB9 hembra con su respectiva carcasa, un conversor de DB9 macho a USB, un alargador de USB para que sea más cómodo a la hora de programar, un soldador para soldar el cable con el conector DB9 hembra, una manguera de mínimo 5 hilos que el que se utilizaría es de 6x0.22. Un teclado CP03701 y una central Galaxy para hacer la prueba de la conexión en modo local y la programación la haremos a través del software FrontSelf. Como aparece en la imagen vemos cómo sería el conexionado del cable con el conector DB9 hembra, el cual lo uniremos mediante soldadura. Vemos que en la placa de la central Galaxy vamos a utilizar el GND, el TX, el RX, el CTS y el RTS y en el conector DB9 haremos un puente entre el pin número 6 y el pin 4. El pin 2 lo uniremos al TX, el pin 3 lo uniremos al RX, el pin 7 lo uniremos al CTS, el pin 9 lo uniremos al RTS y el pin 5 lo uniremos al GND. Una vez que tenemos ya ensamblado el cable con el conector y conectada a la central Galaxy conectaremos el conversor DB9 macho a USB para poder conectarlo al PC y para que sea más fácil para programar utilizaremos un alargador de USB. y lo más importante de todo para poder conectarnos a la central Galaxy con el cable tenemos que estar en modo ingeniero. Bueno aquí tenemos la central Galaxy de acuerdo el teclado como utilizar el conversor de DB9 macho a USB el alargador para que sea más fácil la conexión de acuerdo y el conector DB9 hembra con el con el cable conectado a la central vale ahora vamos a ver más cerca cómo estarían conectados los cables del conector DB9 de acuerdo bueno aquí tenemos el cableado vale y el DB9 a ver este cable de aquí es del teclado vale está conectado al teclado y el resto vale junto con este negro es el cable del conector DB9 les comento aquí en el conector he unido el pin 6 con el pin 4 eso un cablecito una soldadura de los dos y ya está ya estarían unidos y ahora les comento el pin 2 del conector vale que el mío es el color blanco lo he puesto en el tx de acuerdo después el pin 3 que he cogido el color azul aquí es el rx de acuerdo después el pin número 5 que es el negro lo he puesto al gnd de acuerdo a ver que se vea un poquito y mejor generé después he puesto del pin número 6 de acuerdo que que es el amarillo vale al rts y después del pin número 7 que es el rojo al cts de acuerdo esta sería la conexión vale se necesita ya mínimo un cable con 6 con 6 hilos pero en este caso solamente vamos a utilizar 5 con lo cual yo siempre digo que con uno de 6 x 322 valdría bueno tenemos por un lado aquí central galaxy por aquí el ordenador portátil teclado conversor de db 9 macho a usb el conector de 9 hembra y el alargador de usb vale con lo cual vamos a conectar el db 9 lo conectamos con el usb de acuerdo y ahora si ustedes ven esto se quedaría así se aguantó directamente con lo cual es muy muy fácil que se dé un golpe se puede estropear con lo cual lo mejor de mi punto de vista como instalador técnico le metemos el alargador lo dejamos por aquí y esto es muchísimo más fácil para que no se lleve golpes de acuerdo al conocido el ordenador vale y ahora para importante para poder conectarse con el cable de acuerdo tenemos que entrar en modo ingeniero para ello tenemos que meter el modo el código gestor primeramente 1 2 3 4 5 enter me saldrán falla pues está haciendo pruebas con ella vamos a enter vale y ahora aquí vamos a 48 hace que un poquito más para que se vea mejor 48 vamos a enter otra vez enter otra gente ya está inhabilitado damos a 1 vamos a enter valida escape 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 para hasta que ponga el menú ahora entramos con el código ingeniero que es 1 1 2 2 3 3 enter y me salta del fallo vamos a escape vale y ya pone modo ingeniero ahora ya con esto nos podríamos conectar voy a pasar directamente al ordenador para que vean ustedes cómo se conecta el software francell a la central galaxy bueno estamos conectados al programa francell de acuerdo si la primera es que lo van a hacer esto es un le explica una cosa que es importante vale para que no les pase con lo que me ha pasado a mí nosotros vamos al programa al servidor vale servidor de comunicaciones de acuerdo y aquí ven que no sale ningún puerto es decir que el com al cual con el que nos vamos a conectar desde ordenador no está puesto vamos a configuración configuración de comunicaciones y seleccionamos el con 4 en este caso es el que ha reconocido y aquí se puede poner la velocidad que ustedes quieran yo pongo 9.600 perdón que es el que habitualmente se pone vamos a aceptar y aquí ya sale el con 4 minimizamos y está aquí la plantilla doble clic y ahora vamos a poner conectar y aquí se puede configurar de varias formas se puede conectar mediante un módem de acuerdo en modo directo que es nuestro caso o a través de cernet a través de un módulo ip que se le ponga a la central galaxy en este caso vamos a ponernos a través del con 4 6 además como saldrían más solamente tenemos el con 4 vamos a aceptar y o podemos dar este icono que pone marcar o conectar y marcar que es lo mismo vamos a marcar la contraseña no he puesto ninguna hay que me salido ninguna y nos conectamos a la central y aquí ya pone conectado correctamente a la instalación es que ya estaríamos conectados vamos a hacer un cambio por ejemplo vamos a ver vamos a maximizar esto mejor vamos para abajo y vamos por ejemplo parámetros del sistema va a hacer vamos a cambiar para que ponga galaxy 48 pongamos vale para cambiar el título aquí en la parte de aquí arriba vemos sobre escribir sitio o copiar sitio copiar sitio es traer la información desde la central galaxy al pc y sobre escribir sitio es desde el pc mandar la información a la galaxy vamos a sobre escribir sitio solamente parámetros globales y así demás vamos a aceptar pero si de la galaxy cuando hay que traer esa información al comandar la información tarda un poquitín el tema las comunicaciones tarda un poquitín en este caso va a ser poco porque como he mandado solamente cambio superior que va a salir en el teclado pues tarda poco ya está la transferencia finalizada vamos a aceptar y cuando hemos terminado antes de todo guardar vale y después ya nos desconectamos aquí termina este tutorial espero les haya servido de ayuda tanto como a mí me sirvió gracias a un compañero del gremio es fácil hacerlo si alguien se lo explica como en este tutorial espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias